¡Ey! ¿Qué tal, hermanitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en otro video de Clash Royale. Hoy va a ser el especial de los mil suscriptores, algo que no tenía planeado ser porque... O sea, pensé que estaba bien con el video de gracias y ya. No sé, o sea, discúlpenme, no estoy acostumbrado a esto. Pero uno de ustedes, Germán, voy a dejar el comentario acá seguramente en algún lado. Y él agarró y me dio una muy buena idea que es mostrarles mis dos mazos favoritos, mis dos mejores mazos. Y sinceramente, tengo dos mazos que me encanta jugar. Entonces, la verdad, vamos a mostrarles también 5061 copas. Debería estar un poquito más alta, pero intenté traerles un mazo con el gigante nuevo, el eléctrico. Y sinceramente, ustedes tienen mi video de explicación de por qué no me gusta tanto el gigante. Pero bueno, vamos de una vez acá a partir de aquí. Bueno, a partir de aquí no, a ver los mazos. Este mazo de mortero, muchos ya lo conocen. Es un mazo que me gusta mucho. A mí en verdad me gustan todos los mazos de mortero. Sinceramente, me parece el mortero una de las mejores cartas que hay. La mejor win condition junto con el gigante. El siguiente mazo es con gigante también. Pero la verdad está muy bueno. Está muy bueno el mortero. Va con cementerio, puede ir con montapuerco también. Con minero, la verdad es increíble. Pero a mí me gusta mucho este masito que ven acá. Sinceramente, va muy bien. Y se usa muchísimo también en competitivo. Y ahora vamos con el mazo de gigante. Que es un gigante doble príncipe. Que la verdad va muy bien. Normalmente acá va mago eléctrico. Pero yo le puse masquetera porque el mago eléctrico lo tengo al once. También le he puesto bruja. Es un gusto personal porque la bruja va muy bien. Pero, o sea, me gusta mucho a mí. Pero la bruja últimamente no está... No está siendo una de las mejores cartas, sinceramente. Pero bueno, vamos de una vez a partida con cada mazo. Vamos a ganar porque es lo que hay que hacer. Ganar con cada uno de estos mazos. Y recuerden suscribirse y activar la campanita. Que la próxima meta son 5.000 copas. Uy, wow. Este ya tiene la nueva skin. Creo que él no hace más nada que jugar Clash. Increíble. Vamos a meter una bola de fuego aquí. Pum. Nos quitamos todo eso. Y seguramente con el esqueletico pega. Bien, bien. Eso es buen daño. Nos quitamos la princesa. Ok. Yo voy a empezar aquí. Con una defensa... Táctica. Porque el mortero le va a pegar una vez. O debería pegar una vez. No, le pegó. Bien. Excelente. Tiene mea caballero. Lo cual me gusta muchísimo. Mentira. Detesto el mea caballero. Detesto que me venga con el mea caballero. A mi pobre mortero. Porque la verdad cuesta defenderlo. Pero se puede tranquilamente con esto aquí. Metemos esto acá. Ok. Yo creo que ese es donde cuando el de lanzar dos cae. Bien, bien, bien. Perfecto. Vamos a seguir haciendo daño a la derecha. Importantísimo. Vamos a ver qué me lanza. Seguramente él lanza unos murciélagos. Ah, lo lanzó a la derecha. Ok. Matamos a esa princesa. Ok. Sí, lo matamos igual. Hicimos bastante daño. Defendimos. Uy. Ya no me la esperaba. Pudo haber lanzado la bola de fuego. Pero... Pero... No, vamos a guardar la bola de fuego. Vamos a guardarla. Este... El problema acá ahora es... Mi caballero no lo puedo usar de manera ofensiva. Porque es mi mejor herramienta para defender al caballero. Así que... Seguro lo lanza ahorita. No lo lanzó. Qué raro. Se habrá rendido. No puedo creerlo si se rindió. Bueno, yo estoy quemando el Ixir. No es la idea. Ya el mortero acaba con eso. Sinceramente. Y se rindió. Wow. Wow. No lo puedo creer. No lo puedo creer. O se le fue el internet. Lo dudo. Eso no termina ahí. Pero... Bueno. Muchachos, vamos con la siguiente partida. Porque yo quería era mostrar una partida donde pudiera demostrar todo. Sinceramente, no me gusta ganar así. Así que vamos con la siguiente. Bueno, maritas. Estamos acá en la siguiente partida. Como saben, ya en la anterior... Se le fue Wi-Fi el otro. Se fue, no sé. Pero bueno. Vamos a empezar aquí con un mortero. Uy, bien. Porque tiene Tesla así. Que tiene que gastar algo más. No gasta nada más. No gasta nada más. Ok. Vamos a meter una bola de fuego aquí. Y él quiere. Vamos a hacerlo aquí así. Nos quitamos el verdugo. El verdugo me va a molestar muchísimo. Eso pega una vez. Perfecto. Bien. El Tesla lo tiene muy alejado. Muy al medio. Y poniéndolo detrás de esos cactus que ven. Ok. Eso no lo esperaba. Para nada. Metemos este morterito aquí defensivo. Y tranquilamente vamos a poder defender. Ok. Tranquilamente no. Pero eso lo defendemos. No hay que meter más nada. Bien ahí. Por lo que veo. Pudiera empezar con un caballero. Pero sería muy agresivo. Vamos a ver. Vamos a meter una pandilla. No sé si tiene tronco o algo por el estilo. Ah. Lo voy a defender con eso. Ok. Me llama la atención. Me llama la atención. Así que metemos este barbarril. Para que pegue uno. Y tenemos que tener el mortero. Para cuestiones defensivas. Metemos esa bola de fuego. Bien. 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 Lo adelantamos. Por lo cual no va a cargar tanto el exil. What the fuck. ¿Qué es esto? Ok. 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 Carnerita. Dragón eléctrico. Cementerio. Ok. Ok. Creo que es uno de los más raros que he visto últimamente. Sinceramente. Ok. Ofensivamente no me da mucho. Ok. Puedo haber dejado pasar el dragón eléctrico de activar torre del rey. No. Viese decido a ver si se me hubiese ocurrido antes. Aquí vamos a ponernos un poquito ofensivos. Él va a poner un verdugo ahorita. En nada creo. No tiene el elixir bien. Ok. Esperemos esto aquí así. No puedo dejar que ningún tanque pase. Ahí está todo. Y hay que presionarlo. Porque es la mejor manera de ganar este macho. Si él no puede cargar nada. Todo va. Gasto un hielo. Y metemos una bola de nieve acá que va a estar perfecto porque nos quita más el dragón. Y hacemos torre. Metemos esto aquí así. Porque va a tratar de meter un cementerio luego. Así que no. Y defendemos eso tranquilamente. Atacamos su otra torre. No hay problema. Y defendemos aquí. Ponemos esto acá. No tiene el hielo. Así que no habrá problema. Defendemos eso con tranquilidad. Y listo. Partida. La verdad estuvo muy bien. Contra Master. La verdad jugó muy bien. Sinceramente tiene un mazo muy raro. Que yo le recomendaría cambiar alguna que otra cosita. Porque. Tiene un mazo rarísimo. P.E.K.A. Nunca me sacó el P.E.K.A. No entiendo por qué. Me hubiese. Hecho muchos problemas. Bueno. Sí. Me hubiese puesto muchos problemas. Si me sacaron el P.E.K.A. Pero tampoco creo que le dio la. No sé. Es que también yo lo presioné mucho. Tiene muchas cartas pesadas. De pesar su mazo por lo menos un 4.5. Más o menos. Digo yo. Digo yo. Digo yo. Pero bueno. Vamos con el siguiente mazo. Esperemos que no nos saquen. P.E.K.A. Porque P.E.K.A. Me molesta. En verdad no. Me molesta más el Lockville. Sinceramente. El P.E.K.A. No me molesta tanto. Con los dos caballeros. De los dos príncipes. Perdón. Puedo acabarlos. Y bueno. Ponemos aquí el minero. Por si tiene tornado. Así no lo puedo arrimar en ningún lado. El autobús pasando cada vez que grabo. Increíble. Debo prenderme el horario de ellos. Para no grabar. Pero bueno. Acá con el príncipe vamos a defender eso. Tranquilamente. No hago. Lo mejor con este. Con el mazo de doble. El mazo de doble príncipe. Es no hacer. Un over commit. Al principio de la partida. Defender es lo mejor. Sinceramente. Para realizar contra ataques. Con los que vas haciendo. Daño progresivo. Y tranquilamente. Aunque le acaba de gastar mucho. Lichid acá. Pero no me van a quedar muchas unidades. Así que. Con eso vamos bien. Metemos la mosqueta aquí. Para ir defendiendo. Y. Yo voy a meter esto que sí. Y voy a meter. Ok. Vamos a meter el zap. Bien. Ok. Perfecto. Ahora voy a dejar lo que yo digo. Del over commit. El problema es este ahora. No. Metemos príncipe. Puedo haberme lo llevado a pasear. Pero. No es lo mejor. Sinceramente. Así que. Ese. Mira caballero muere. Pero. O sea. Quería. Creo que iría a pegar una vez. Ahí está. Exactamente. Vamos a activar la torre del rey. Lo cual es muy bueno. Contra mega caballero. Así que. Listo. Perfecto. Vean que ahí. Cuando hice ese. Digamos. Gasté un poquito más de lo que debí haber gastado. Se me hizo un over commit. Aquí puse mal el príncipe. Es que no. Hice un over commit. Que la verdad. Pudo resultar en un ataque muy. 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 Feo de él. Y gracias a Dios lo pude defender bien. Pero. Pero. Acá por ejemplo. Tengo poco elixir. Así que. No. Podemos empezar desde atrás. Yo creo que lo mejor. Aunque no me. Eh. Eh. Ok. Vamos a meter un zap acá. Simplemente por ciclar. Porque necesito ciclar acá. Así nos llevamos esto. Defendemos aquí con esto. Defiendo con minerito. O sea que bien 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 bien. Acá defendemos tranquilamente. Vamos a iniciar. Un buen ataque acá. El minero es para apoyo. Más nada. Aquí metemos un zap. Perfecto. Eso. Voy a dejar que me pegue. Esa alquilla. Voy a asumir ese daño. Minero acá para defender. Y ese. Príncipe hizo bastante daño. Era su trabajo. Ok. Listo. 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 Ahora es defender el lado derecho. Y acabar eso a mineros. Eh. No tiene hechizo. O eso creo. O al menos eso creo yo. Importantísimo es. No tiene hechizo. Ok. Tengo que acabarlo ahorita. Porque si no. En la siguiente. Solo necesita rotar hechizos. Necesito que me tenga un buen zap acá. Bien bien bien. Bien. Perfecto. Bola de fuego. Oh no. Bueno. El minero pegó. Vean que estuvo muy buena. La sufrimos un poquito. La sufrimos más por ese pequeño overcomit que hicimos al principio. Pero vean que se resolvió tranquilamente. El zap estuvo muy bueno para que el gigante viviera un poquito más. Y bueno. Subimos bastantes copas. Y bueno. Ganamos las dos partidas. Bueno. No la cuento por la cuestión de que se le fue el elixir. El elixir yo. El wifi al rival. Y bueno. Estamos en 5.148 copas. Mil y algo de suscriptores. 2020 creo que fue el último que vi. Muchas gracias a todos. De verdad. Estoy muy agradecido. Dejenme en los comentarios que videos quieren que les traiga. La verdad eso me ayuda muchísimo también. A veces no se me ocurren ideas. O pienso. No sé. Alguna que otra cuestión. Y no la termino de hacer. Y me gustaría saber que piensen ustedes. Que quieren que les traiga. Cuando salga el espíritu eléctrico. Voy a hacer una guía de cómo usarlo. Esa carta sí. Creo que necesita un poquito más habilidad que el gigante eléctrico. Además que el gigante eléctrico iba a ser la guía. Pero. 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 Creo que la van a cambiar. Sinceramente. Así que. Hay que esperar. Y bueno. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse. Activen la campanita. Y los espero. En el siguiente video. ¡Gracias!